Bienvenidos a la tercera jornada, amigo, un poco de aire. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, vamos a partir ahora la jornada con esta mesa que se llama Experiencia, Estolieta y Educación, en la que van a participar Rodrigo Vicencio y Victoria Jiménez. Vamos a partir con la ponencia de Rodrigo, que se llama Secuencia y narración en la organización de la experiencia visual. Rodrigo tiene un gran concurso y entonces vamos a resumirlo diciendo que él es artista visual y magíster en estética y artes. Ha tenido bastantes premios, incluyendo el fondar y participación en exposiciones de Chile y de otros países de Latinoamérica. Es docente también y realiza talleres. Y en fin, ahí vamos a conocerlo en su propia ponencia. Gracias, Cristina. Gracias, Vicente. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Voy a dar lectura a mi texto, que es lo que me interesa hacer. Después me voy a referir algunas imágenes, pero esencialmente me interesa compartir una propuesta teórica. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Secuencia y narración en la organización de la experiencia visual. Ahora comillas. Ver es comprender, de Rudolf Arnhem, en arte y percepción visual. Introducción. Circuncritas a la experiencia visual, la secuencia y la narración se reconocen como dos aspectos de una organización que entregan conocimiento acerca de algo. La existencia de un medio organizado por su parte es la experiencia de un sujeto que reconoce las partes de lo visible, ya sea como sentido de la vista o como pensamiento acerca de la naturaleza de la percepción y sus implicaciones en la creación de un soporte expresivo. Primeramente, la palabra secuencia es una forma neutra y plural del latín clásico secuentía, esto es, las cosas que siguen, del verbo seguir, esto es, seguir. Su procedencia denota una acción que no es una cualidad visible, salvo si es experimentada como continuidad. Esto es la tesis central que se intentará desarrollar en este trabajo. También es definida como serie y sucesión, introduciendo en el primer caso la noción de concatenación y en el segundo caso la noción de seguir un camino trazado. Secundariamente, la palabra narración proviene del latín narrativo, esto es, nombre de acción del verbo narrare, esto es, hacer a uno conocedor de algo, formado a partir del adjetivo narus, que esto es, conocedor. De la asociación entre una forma neutra y una acción se desprende la experiencia de una cualidad que modifica lo visual, esto es, secuencia narrativa. Siendo necesario examinar la sensación capaz de entregar un conocimiento del medio y que el sujeto nombra porque algo conoce de ella. Sin embargo, se trata de un conocimiento compuesto por impresiones de distinta índole, dada la complejidad de la experiencia sensorial que caracteriza los sentidos, permitiendo de este modo ahondar en la percepción de continuidad como experiencia sensible de un medio narrativo. Primero, la experiencia visual del sujeto son sus relaciones con el espacio y con el tiempo, esto es, desde un sujeto encarnado en un medio habitual, a partir de ciertas direcciones privilegiadas en correspondencia con las particularidades de su cuerpo, en una situación en donde los diferentes aspectos de la experiencia sensible son las partes de lo visto. Nota 1. Este trabajo utiliza principalmente la fenomenología de la percepción de Mauricio de López-Montill como referente conceptual para abordar la situación del sujeto que habita el espacio resumida en la noción de sujeto encarnado, que es lo que yo utilizo como eje central de esta propuesta. En cada relación experimentada, el sujeto descubre la duración de su mirada en las cosas a manera de un sistema de cualidades ofrecidas a los diferentes sentidos y reunidos en un acto de síntesis intelectual y como producto de las consideraciones que el sujeto tiene durante la experiencia de ver contigo. Las cosas del mundo son pura manifestación y la relación del sujeto con la cualidad del concepto establece la importancia de la vista en cuanto a comunicación vital, en donde el sentir revista la cualidad de una importancia que es captada por el ojo en su significación. Es al sentir que el sujeto perceptor y el objeto percibido deben al espesor de la manifestación del mundo experimentado, esto es, un tejido intencional que el pensamiento intenta descomponer. Si por otro lado el sujeto distingue el sentido de la cualidad, tal asociación constituye la experiencia central de su vida perceptiva mediante un conjunto significativo de cualidades sensoriales y como resultado de la reflexión que pueda ser, la cual no hace desaparecer la distinción entre percepción y concepto, puesto que la sensación es una formación transitoria distinta de la cualidad que le da origen. La experiencia del espacio y el tiempo es la experiencia del cuerpo del sujeto que pertenece al espacio y el tiempo, cuya conexión de partes y la de su experiencia visual y táctil no se realiza progresivamente y de manera acumulativa, sino de una sola vez. Por este motivo, ser cuerpo es ser organización momentánea, y la sensación visual del sujeto designa el resultado de la asociación de su cuerpo por el sentido de la vista, que le da a conocer los objetos y las diferencias entre ellos. La sensación visual del sujeto es el principio fundamental del conocimiento de su mundo, cuya manifestación de cualidades no debe ser considerada un espectáculo de desorden e irracionalidad, debido a que, en el sentido de la vista, las formas, los colores, los movimientos, son susceptibles de ser organizados con suma precisión. Esta organización de la vista es una experiencia indispensable para las funciones cognitivas del sujeto que posibilitan el funcionamiento de su mente, a manera de aceptación de su campo sensorial, en el cual puede establecer un punto de vista exacto para determinar las sensaciones que son ilusorias. Nota número 2. Esta es una idea proveniente del filósofo Epicuro de Samos, que es un filósofo del año 341-270 a.C., y su idea señala lo siguiente, abro comillas, si rechaza todas las sensaciones, no tendrá siquiera el punto de referencia para juzgar las que afirman que son falsas. Cierro la cita. El equívoco de la sensación, por su parte, no radica en la percepción del sujeto, sino más bien en la idea que de ella se forma, siempre y cuando la susceptibilidad a las cualidades manifestadas sea repasada por la experiencia visual exacta de las cosas. La sensación visual es la experiencia del sentirlo visto por la manera como algo afecta al sujeto en la vivencia de un estado de sí mismo. Desde otro punto de vista, la sensación visual es, abro comillas, la vivencia de un choque indiferenciado, instantáneo y puntual. Aunque no se pueda distinguir claramente la sensación pura de la impresión, puesto que la impresión subyace como sentido en el cuerpo del sujeto. Ver, por lo tanto, es un acto de posesión de formas, colores o movimientos, y sentir es poseer unas cualidades sensoriales que el sujeto designa, de tal manera que la cualidad no es un elemento de la conciencia, sino una propiedad del objeto. Ahora debemos hacer la distinción entre lo visible, como todo aquello que el sujeto capta con sus ojos, y lo sensible, como todo aquello que capta por medio de sus sentidos, siendo necesario establecer el rol que cumple la impresión visual en su cuerpo durante la experiencia sensorial. De esta manera, la impresión visual desaparece en reemplazo de la atención del sujeto en el objeto, y la sensación visual pura, es el componente principal durante la experiencia de ver, de la cual, el sujeto selecciona los estímulos que permiten lo visible, dada la importancia de la vista en su atención. Considerada como una actividad del ojo, la atención se singulariza ya sea como central o periférica, abaltando la totalidad de su campo visual. Nota número 3. Corresponde a los dos tipos de sensibilidad del ojo que determinan la atención visual del sujeto, descrita por Jacques Aumont en su libro La imagen. Dos. Al considerar la impresión visual como resultado de un acto de posesión de cualidades, lo visible se transforma en contenidos presentes en el cuerpo del sujeto, en cuanto a particularidad de una experiencia más compleja definida como sensible. La percepción del sujeto por su parte, es el medio por el cual la complejidad de la experiencia es asociación, y el pensamiento, al ser nuevamente definido, establece la formación de un lenguaje, aunque podamos considerar por separado la impresión visual pura a modo de un conocimiento que lo instruye acerca de lo visto. En el curso del desarrollo orgánico del sujeto, la percepción comienza con la aprehensión de rasgos estructurales sobresalientes que pronto serán experimentados como rasgos estructurales globales o datos primales de la percepción, los cuales serán fundamentales para la formación de conceptos perceptuales. Nota 4. Considerada aquí como una categoría general que desarrolla Durm-Argen para realizar una asociación entre concepto y percepción, del libro Arte y Percepción Visual. Por esta razón, es que la visión actúa en lo sensible, creando un esquema fin de formas generales que son aplicables no solo al caso individual del momento, sino también a un sinnúmero de casos similares. El pensamiento del sujeto, por su parte, revela la estructura de la percepción y no explica las asociaciones o su afinidad con las cosas. Sin embargo, tiene como consecuencia la idea que él es más que una toma de posición a partir de lo visto, entendida como un ordenamiento del conocimiento de algo que sea válido en el espacio y en cada momento de su existencia. En contraste, la visión del sujeto se remite a la experiencia de la apariencia sin poseerla desde la idea o intentar su conocimiento. Tal ordenamiento del conocimiento establece la adquisición de un lenguaje que debe ser entendido como la existencia efectiva de impresiones visuales, esto es, de vestigios que las palabras dichas u oídas han dejado en el cuerpo del sujeto y cuya naturaleza no es la experiencia inmediata de los sentidos que la palabra nombra como cualidad. Complique. El sujeto experimenta entonces que la reflexión no está en la palabra y que su flujo no satisface la necesidad de reflexionar la experiencia de igual modo que los vestigios corporales, estableciendo una indeterminación de lo conocido que cambia determinación desde el momento que se formula. Sin lugar a dudas que pensar es una experiencia, en el sentido de que el sujeto se da para así su pensamiento por medio de un discurso interior o exterior. La cualidad visual como vestigio corporal por su parte es un esfuerzo del sujeto por abrir el espacio y el tiempo de la experiencia a partir de las implicaciones presentes que designan las direcciones privilegiadas de su cuerpo. Si se deja de lado por un instante la palabra que nombra la cualidad, el sujeto experimenta un vestigio corporal que puede ser reducido a la impresión visual pura, esto es, la impresión experimentada como memoria de una sensación capaz de sugerir y hacerla renacer. Sin embargo, se trata de algo diferente del estado que sugiere y justamente porque es sentida detrás de la sensación sugerida, se localiza en el pasado la causa de lo que experimenta. Es en este sentido que la percepción del sujeto aplica a lo sensible pautas formales relativamente simples y anteriores a los conceptos perceptuales que pueden ser llamadas, abro comillas, perceptos. Nota número 5. El percepto es una conceptualización que utiliza profusamente Rudolf Argin en su libro Pensamiento Visual para referirse a todo aquello que aporta una impresión no verbal durante la experiencia de ver. A mi entender, y como se demostrará más adelante, permite diferenciar lo inteligible de lo sensible como dos experiencias distintas, haciendo un paralelo entre concepto y percepto. Para Gilles Deleuze, en el año 1991, los perceptos no son las percepciones en sí del sujeto, y obedecen a la elaboración de impresiones que posteriormente sí originan percepciones. Como pautas de formas percibidas, los perceptos tienen dos atributos que los capacitan para desempeñar el papel de conceptos perceptuales. Poseen generalidad y son fácilmente identificables por el sujeto, Ángel. El percepto debe ser entendido como un rasgo de la impresión visual pura, experimentado durante la visión y que educa al sujeto acerca de lo visto, el cual se relaciona directamente con la noción de forma, ya sea como concepto o generalidad, y también como la forma visible de algo, esto es lo que nombré anteriormente como apariencia. Es necesario hacer entonces la distinción entre forma e idea, aunque ambos son conceptos que remiten a la apariencia y la representación de algo, tienen en común el significado del verbo griego eidos, traducido como ver y del que también se desprende el vocablo idea. Podemos inferir, por lo tanto, que la forma proviene de una experiencia visible por asociación e idea proviene de una experiencia inteligible por afinidad, siendo ambos generadores de distintos tipos de sensaciones del sujeto. 3. La encarnación del sujeto en un medio en el cual experimenta ciertas direcciones privilegiadas en coordinación con la conexión de las partes de su cuerpo, sitúa a su cuerpo como un elemento más en el sistema de asociaciones y afinidades de su mundo. Ahí, toda actividad de vinculación le solicita a su cuerpo ciertos movimientos necesarios que el sujeto experimenta a manera de una fuerza en acción de su campo visual que le exige sus reacciones motrices para establecer entre sí su equilibrio. La tensión entre ambas solicitudes, esto es, la generada por las atracciones y las de sus reacciones motrices, determinan un campo perceptivo presente y actual a manera de una superficie de contacto que lo enraiza en el mundo. Este enraizamiento de la experiencia visual sitúa el sujeto en un medio multiforme y cambiante, caracterizado por cosas y sucesos que pueden o no colgar movilidad a la experiencia de ver, y en donde sus sentidos son los instrumentos mediante los cuales la sincronización con el mundo es la experiencia de excitación corporal y no la percepción en sí. La sensación es pura intencionalidad del cuerpo del sujeto, o sea, no se apoya en sí misma como una parte que apunta y significa más allá de sí, puesto que toda percepción se da en una atmósfera de generalidad del sujeto que se abandona en pos de ella, a manera de una experiencia anónima de atención en asociación o afinidad con la existencia de un orden mediante el cual ocurren los sucesos, estableciendo así la adunación de los mismos. Se trata del reconocimiento, visual o no, de la preexistencia de un mundo de estímulos que constituye el espesor de la superficie de contacto que lo enraiza, satisfaciendo de este modo la distancia existente entre su cuerpo y la sensación. Estática y dinámica, la atención del sujeto generalizada a su campo visual atrae a su mirada, ya sea a lo próximo o a lo distante, al ser o al devenir, y entre cada nueva adquisición la adunación privilegia una dirección de la atención como impresión causada permitiendo el conocimiento de un orden. En definitiva, la experiencia visible se prolonga en el espacio y en el tiempo, siempre y cuando exista un soporte de la impresión que permita reconocer visualmente las partes del suceso a manera de una secuencia organizada en continuidad. En términos de la conciencia del sujeto, debemos entender que se da al mismo tiempo que su mundo, esto es, abro comillas, el exterior del sujeto, es relativo a ella, a partir de lo cual Husserl define la intencionalidad como una necesidad del sujeto de existir, ya sea por asociación o afinidad, en el caso de este trabajo, abro comillas, como conciencia de otra cosa que ella misma. Sin embargo, para crear o comprender la organización de una secuencia, el sujeto debe captarla como un todo intencional continuo de su cuerpo que descubre para sí un orden experimentado con sentido de lo visible que debe ser aprendido, puesto que la continuidad no puede ser temporal en el sentido de que cada una de las fases desaparezca al ocupar la siguiente subconsciencia. La primera conclusión, son dos conclusiones, por lo menos lee la primera, que es la más interesante a mí que voy a entender, la otra un poco más compleja. Primera conclusión. Desde la perspectiva de lo habitual, el sujeto se encuentra en presencia de objetos que son apariencias estables y acciones ejecutadas por ellos. Sin embargo, la percepción de sucesos se distingue de los objetos no porque la primera contenga la experiencia de la duración, sino porque en el suceso el sujeto percibe una secuencia organizada en que las fases se suceden unas a otras conforme a un orden. Cuando el suceso es desorganizado o incomprensible, la secuencia se rompe y queda reducida a mera sucesión, es decir, hay cambio constante pero no hay avance y el sujeto solo puede experimentar su variedad. Desprovista de continuidad, la experiencia visual del sujeto carece de una concatenación que vincule estas fases momentáneas debido a que el tiempo por sí solo es capaz de crear sucesión pero en orden, y puesto que, hablo comillas, toda experiencia del tiempo presupone alguna clase de orden. Esto es real, lo cual debe ser entendido como una experiencia intencional del sujeto mediante la cual reconstruye las partes de lo visto. En términos exclusivamente visuales, dicha reconstrucción es experimentada por el sujeto como una narración a partir de conceptos perceptuales capaz de generar una forma sensible o inteligible en continuidad. Otra posibilidad de lo habitual, por su parte, es la experiencia sensorial como resultado del sistema nervioso del sujeto que puede generar estados de conciencia alterada que modifican esta forma de continuidad lo cual es una capacidad que revela una dirección sin lugar del espacio y sin duración del tiempo de la experiencia. Algunos de estos eventos indican que la continuidad percibida se experimenta mediante la asociación y o la afinidad de la sucesión de impresiones visuales en el sujeto comparables a una proyección visual hacia su mundo exterior. Esto permite conjeturar que las imágenes parietales fueron realizadas a partir de la sugestión generada por la subesticia de las cavernas con las cuales el sujeto recreó o volvió a ver sus visiones para fijarlas a manera de extensión de una expresión sensible o subesticia que sus visiones deben traspasar para materializarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Con mi ponencia quería explicar brevemente qué me motivó a investigar sobre el cómic que obviamente se debe a mi labor como docente en la sala de clases y como también acompañante de otros profesores. he podido trabajar con cómics como Persepolis, y vi, Gay Gigante, Pintor Camisero, Batman el loco amor, algunas adaptaciones del Oscar, entre otras. Esto me llevó a investigar la relación que existe entre el cómic, educación y desarrollo en este sistema de magister titulada textos multimodales, investigaciones sobre el cómics y su uso didáctico en Hispanoamérica. La cual pretende presentar una sistematización sobre el conjunto de artículos y capítulos de libros en Hispanoamérica obviamente en relación al tema del cómics. Y la idea obviamente es un poco sistematizar lo que se ha dicho sobre el tema. El primer paso que realicé en el fondo fue identificar qué señalaba los estándares disciplinarios y los planes y programas en torno al cómic. En los estándares para enseñanza básica y para enseñanza media se señala que los docentes deben conocer los textos multimodales como en el caso del cómics y en el caso de los programas en lenguaje la mayoría hace alguna alusión al uso del cómics en algún grado de acepción del programa de segundo básico. Voy a leer algunas de las alusiones que aparecen. Primero básico, se recomienda transformar un cuento a una historia visual como en cómics y hacer representaciones de superhéroes a partir de la lectura de un cómic leído por el docente. En tercero básico, se señala leer un amplio repertorio de literatura donde se incluye cómics y esto se vuelve a repetir como fomento lector en cuarto, quinto y sexto básico. En el caso del séptimo básico, hay lecturas sugeridas como los cómics de Batman, El Hombre Araña, Hulk y Superman. Y en el caso de Enseñanza Media, en primero medio, se sugiere elaborar un cómic sobre la casa de Bernarda Alba y en el caso del segundo medio, es particular porque es el texto, el programa más actualizado, 2017, donde hay varias lecturas sugeridas sobre novelas gráficas. Por ejemplo, El Golpe, Heredia, 1934, Muchadik, los años de Allende, entre otras. Y en el caso del tercer y cuarto medio, también hay alucinada la creación de cómic de acuerdo a obras leídas. Bueno, el segundo paso que realicé fue, en el fondo, hacer una reacción literaria a partir de una búsqueda acotada de estudios en relación al rango cronológico de 10 años, de 2006 a 2017. Son las geográficas de Hispanoamérica, aunque se incluyeron tres artículos en inglés que eran relevantes en torno a la teoría y la comprensión lectora. Y, obviamente, artículos que se relacionaran con el área del lenguaje, dejando de lado, por ejemplo, los artículos que hacían referencia a la historia o al arte. El tercer paso que realicé, en el fondo, como se ve ahí, fue un corpus de 38 textos que se dividieron en tres categorías. Primero está la categoría de teoría, que es un 24%, lectura, que fueron textos un 16%, y la tercera categoría, que incluye el 60%, se dividió en, en el fondo, los textos que hablaban de los beneficios de la utilización del cómic en la enseñanza, que tienen un 18%, y las secuencias didácticas que se proponían, que tienen un 42%. En el caso de la primera categoría, que se llama conceptualización en torno al cómic, es tan importante que los artículos, en el fondo, hacían alusión a la estructura o a la forma del cómic, para, en el fondo, que se pueda utilizar y enseñar en la educación. Solo en esta ponencia voy a hacer alusión a dos, en el fondo, teóricos, en torno al cómic, que primero tenemos a Tromsten, que habla de la solidaridad icónica, que la define de la siguiente forma, imágenes interdependientes, que participando en una serie, presentan la doble característica de estar tanto separadas como vinculadas plásticas, y semánticamente, por el hecho de coexistir en impraescentia. Y el caso de McClough, que su texto hace una definición de cómics, señalando que son ilustraciones juxtapuestas, y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información, y obtener una respuesta estética en el lector. Y, obviamente, en esta categoría, los autores hacen alusión que es importante tener una noción y estructura de lo que es el cómics. En el caso de la segunda categoría, que se llama lectura y cómics, es importante lo que aparece acá, que, en el fondo, los autores señalan que es bueno incluir nuevas formas de lectura, porque trae muchos beneficios consigo, y acá es importante que la lectura de la imagen se pueda hacer. Aparte de la alfabetización de textos escritos, que es la que generalmente se enseña en el colegio, también existe una alfabetización visual, que es importante fomentar, dado que, en el fondo, en el siglo XXI, los estudiantes se mueven en un mundo audiovisual. Y también es importante la relación que existe entre la comprensión lectora, que acá es importante el artículo de Cook 2016, que se llama Ahora veo el impacto de las novelas gráficas en la comprensión lectora en los salones de inglés de secundaria. En el fondo, esta autorizó un estudio en 217 estudiantes de secundaria, en un establecimiento de Estados Unidos, y lo que hizo fue que los separó, a unos estudiantes le entregó un texto de Poe, el barril del Amontillado, el clásico, y a otro, la otra mitad le entregó una adaptación, una novela gráfica sobre, en el fondo, el texto. Y los resultados de los que llegó son interesantes, porque, en el fondo los voy a leer a continuación. Los grupos que trabajaron con la versión de la novela gráfica del texto de Poe, obtuvieron puntajes significativamente más altos que los que leyeron solo el texto. Y después de eso, en el fondo, que concluyó que había una relación entre la lectura de cómics y la comprensión lectora, entrevistó a 16 estudiantes, y 13 de ellos señalaron que las imágenes le ayudaron a comprender mejor el texto, y en el caso de los docentes, entrevistó a 5, y 4 de ellos señalaron que nunca antes habían enseñado o habían leído algún cómic. Finalmente, el autor señala que es necesario realizar investigaciones que profundicen sobre los beneficios y los efectos de la lectura de las novelas gráficas en la comprensión lectora, porque si bien logró un resultado positivo, señala que hay que ampliar. Los otros autores señalan la importancia de conocer las nuevas formas de lectura que interesan a los jóvenes y los elementos básicos que constituyen el lenguaje del cómic. Es decir, que para que los estudiantes logren comprender completamente un cómic, tienen que conocer su estructura, por ejemplo, la función de la viñeta, el bocadillo, las líneas cinéticas, etc. Y en el caso de la tercera categoría, que es la utilización didáctica, la dividí en dos subcategorías, que están los beneficios y las secuencias didácticas como tal. En el caso de los beneficios, por ejemplo, Alonso y Delmar señalan que en sus inicios el cómic era visto desde una perspectiva negativa, tanto por teóricos como docentes, ya que era considerado un objeto infantil, banal y netamente cómico. Sin embargo, esta visión ha cambiado con el transcurso del tiempo y actualmente es considerado por algunos como un noveno arte. Incluso en España se da el premio nacional del cómic anualmente. Y también es considerado como una herramienta eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para potenciar la alfabetización visual. Algunos de los beneficios que señalan los autores son los siguientes. Sirve de motivación intrínseca, sirve para transmitir valores socioculturales, es atractivo para los estudiantes de todos los niveles por su formato estético y porque abarca diferentes temáticas, mejora las habilidades narrativas en relación a la alfabetización visual, permite el trabajo de intertextualidad, reflexión, análisis y crítica entre otros. En el caso de las secuencias didácticas, Acá es importante que los autores señalan que potencia la lectura, la producción escrita a través de ejercicios como los siguientes. Escritura de reseñas de cómics leídos, creación de cómics para adquirir y desarrollar las competencias narrativas. En el caso del autor Segovia señala que a través del dibujo de viñetas y de la creación del cómics como tal, los estudiantes pueden representar el paso del tiempo en ellos. También está el proyecto de mi vida en cómics de Pumar Espuy, que en el fondo los estudiantes tenían que elegir los momentos más importantes de su vida y transformarlos en cómics. Además, es importante señalar la utilización de los cómics silentes, ya que, según Pumar Espuy, resulta ser un recurso magnífico para la estimulación del lenguaje, la promoción del razonamiento lógico verbal, la animación a la lectura y la comprensión en la desigualdad de la aula inclusiva. En el fondo hacía alusión a que los cómics silentes se podían utilizar para, en el fondo, los estudiantes que tenían problemas de lenguaje. Y en el caso de los artículos que señalaban secuencias didácticas y ejemplificaban con algún cómics, aparecen acá solamente de los 16 artículos, solo 5 ejemplificaban con alguno que están acá. En el fondo, solo 5 ejemplificaban consecuencias didácticas y otros hacían alusión a la inclusión de estrategias antes, durante o después de la lectura y también el tema de la expresión oral. Finalmente, algunas breves conclusiones a las que llegué después de realizar esta investigación son tres. Primero, las escasas investigaciones en torno al tema, específicamente en el contexto educacional chileno, que se encuentran en sus inicios, ya que, por ejemplo, son muy pocas las universidades que lo incorporan como un texto posible para ser enseñado o como un anclaje para la enseñanza de la lectura o la escritura. Al que me refiero con esto, en la formación docente, muy pocos son los profesores que lo enseñan y, por ende, los profesores en práctica tampoco lo utilizan. Segundo, en lo referido al corpus analizado, se puede evidenciar que no se explicitan los criterios de selección y no existe un corpus claro que evidencie la forma de ser trabajado en la educación atendiendo a las particularidades de su lenguaje. Además, acá, en este punto, es importante señalar que, generalmente, el corpus que ejemplifican es masculino y europeo, dejando de lado las producciones de mujeres o las producciones latinoamericanas. Y, finalmente, como tercer punto, en Chile, faltan las investigaciones que profundicen en las relaciones entre el cómics, la comprensión lectora, la producción escrita y las posibles secuencias didácticas que se pueden utilizar dependiendo del nivel escolar. Muchas gracias, Victoria. Me gustó mucho la exposición, también la de Rodrigo. y aprovecho de pedirles que nos dejen sus textos, en los impresos y por el maestro también, porque nosotros estamos en la campaña de publicar los textos. Quería saber si hay alguna pregunta para ellos. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, ¿verdad? Ah, no, disculpa, vamos a hablar. Eh... Respecto a la enseñanza del... De cómics. ... del cómics y de la perilla, tu perspectiva ha sido, me parece, el sueldoso entrada del punto de vista de la enseñanza de lenguaje, de comprensión lectora. Eh, tienen la enseñanza del lenguaje y la habilidad hidránea. Claro. ¿Hay referencia de estudios análogos, pero desde la enseñanza de artes plásticas, digamos? Sí. Sí, de hecho, de artes plásticas hay varias, porque tiene que ver, por ejemplo, con el manejo del dibujo que realicen los estudiantes, o la forma de expresión. Y además, había textos que no incluí, que me sorprendió a mí, que señalaba la utilización del cómics para aprender conceptos físicos. Entonces, si bien son pocos, igual hay amplia gama, hay una amplia gama. Y en ese sentido, ¿hay experiencias como multidisciplinarias dentro de la enseñanza de la escuela? O sea... ¿El profe de lenguaje con el profe de arte haciendo un taller como conjunto? ¿Lo hice desde la perspectiva de los artículos o de mi experiencia docente? De la experiencia docente, y si es que ha habido también estudios en otros lugares, en los principios. Sí. Bueno, te puedo responder desde dos perspectivas. En cuanto a la experiencia docente, claro, acá es importante hacer un trabajo de diferentes áreas, porque, por ejemplo, una profesora o profesor de lenguaje no maneja ciertas técnicas, por ejemplo, del color que el profesor de arte sí podría realizar. Y, además, los artículos señalan que, en el fondo, el cómics es interdisciplinario. Se puede utilizar con diferentes fines, pero va a depender de la planificación y los objetivos que tenga el profesor. ¿Y ha habido así como experiencias bien concretas? Acá en Chile no. Las de acá hay más experiencias concretas en España y en Estados Unidos. Hola. Hola. Tengo una pregunta pequeña para Rodrigo. A ver, no sé si entendí bien, pero un poco en este tema de que la experiencia del espacio y el tiempo, y el cuerpo, en el fondo, en tu reflexión teórica, ¿crees que es posible pensarlo en relación a la escuela, a la educación, y cómo funcionan esos procesos de conocimiento? Finalmente, ¿se podría pensar también como una secuencia o, más bien, un proceso que se repite del mismo espacio, del mismo formato, al mismo tiempo, un día tras otro? La pregunta es si tiene una aplicación en la educación. Sí, o cómo se podría pensar en relación a los procesos actuales de enseñanza. Ya, sí, entiendo la pregunta. Sí, tiene una… bueno, yo he realizado talleres con esto. Lo que ocurre es que la dificultad que yo intento reflejar en este texto es la aparente incompatibilidad que hay siempre entre la idea y la percepción, o la experiencia, mejor dicho. Creo que lo que trató Victoria es muy claro, porque ella se recibió a ejemplos bien concretos. Me citó a Rodinstein con la teoría y cómo tiene implicancia en la educación. Me pareció increíble cómo se implementó con mi texto. Sin embargo, yo soy artista visual. Mi enfoque está en la producción de obra. No, aquí se respira mi obra porque considero que es un ámbito distinto. ¿Y por qué estoy acá si esto es un encuentro relacionado con el cómic? Es porque justamente yo soy un gran lector de cómics. Me eduqué con cómics. Pero nunca pude compatibilizar palabras e imágenes. Si hubiera podido hacerlo, hubiera transformado en dibujante de cómics. Pero como no pude, me dediqué a escribir por una parte y me dediqué a dibujar por otra. Entonces, yo como artista visual expongo pintura, hago interracciones y pinto. Pero en el ámbito de la escritura me dedico al ensayo para reflexionar sobre lo mismo. Ahora, eso mismo es justamente la pregunta que está de fondo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se dibuja? ¿Qué es el cómic como medio? ¿Qué es una secuencia narrativa? Y coincidimos en una idea muy interesante que es esta idea de que hay que darle al estudiante un conocimiento de la estructura para poder saber qué se está viendo. Entonces, justamente para que el cómic sea cómic tiene que haber un conocimiento y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo intento abrir un ámbito en ese campo, en el conocimiento del lenguaje, primero, para poder utilizar esto. Me interesa que estos textos sean textos teóricos que quedan muertos en los libros, sobre cómo se aplica esto a una experiencia artística y creativa. Yo hice mis talleres como ejercicios de arte puro. Y empecé haciendo estos talleres en un psiquiátrico. Hace siete años, dije, no, como ocho años atrás. Porque justamente en un psiquiátrico es donde las condiciones están dadas, perceptivas, para que se invente una secuencia. Que es una dificultad que yo tuve mucho, una gran dificultad para saber, una dificultad que me ha profesado este texto. En el fondo, ¿cuál es la dificultad de este texto? Entender que la temporalidad de un medio no es la temporalidad de la realidad, voy a llamarlo de una manera. Esa temporalidad se suele confundir en la gente con trastornos mentales. Entonces, por eso yo encontraba muy alucinante el proceso creativo de ellos, pero que era de otro ámbito. Ahora, si usted me permite, ¿puedo mostrar una imagen? Sí. Que acá hay un ejemplo de lo que yo hago. No quise hablar atento porque justamente creo que es un ámbito distinto. Esto es una especie de secuencia, que es una especie de viñeta, que refleja un proceso que yo desarrollé como una operación creativa de dibujo, con la cual hice una instalación. Y una instalación que hice en Marucana 100, justamente en el frente. Y que es una serie de 2.300 dibujos, para hablar de esta noción de continuidad visual. Este texto un poco reflexiona acerca de mi experiencia como dibujante. Y que propiene de estas operaciones de continuidad. En el fondo eso. Pero son medios distintos. Hay que dejar súper claro que son medios distintos. Eso no es esto. Y esto es eso. O sea, es lo que habla con ti. ¿Vamos a hablar de la experiencia o de la idea? Yo quiero hablar de la experiencia. Eso. Gracias. ¿Hay tiempo para hablar conmigo? ¿Puedo hablar de la experiencia? Hay que hacer una pregunta... No, no, no. No, no, no. No, no. No. Victoria, yo quería preguntarle si en la escuela de la actividad, ¿Se enseña a sí mismo a los que van a ser profesores a aprender en los cómics? ¿O son las personas que tienen afinidad, que les gustan, los que después se lo enseñan a los alumnos? Bueno, yo creo que por lo que yo pude investigar y sobre todo por las mallas de las universidades de pedagogía, la mayoría es porque les interesa y después lo aplican en la sala de clases. Son muy pocos los profesores que lo enseñan en la universidad de la formación docente. Por ejemplo, yo trabajo en el programa PASE de la Universidad de San Maríquez, que tiene que ver con trabajar con profesores de diferentes colegios, y de los 27 colegios que trabaja el PASE, solo uno trabaja con el cómics. Entonces, igual se puede notar que son mínimos los profesores que tienen el conocimiento y los que lo han desarrollado por gusto propio, ¿no? Porque en el fondo la pedagogía lo enseñe como una, en el fondo, asignatura. Cosa que debería ser porque ya en los estándares y en los planes hay alusión a ello. Bueno, le damos otro agradecimiento a Rodrigo y a Victoria. Un aplauso.